Hace poco la cante aquí y bueno, ¿por qué no la vamos a poder volver a cantar? Dice el olmotor del pueblo, ahí viene la balastrera. Ahí viene la balastrera, la que arrastra los vagones. La que carga con la piedra para los trabajadores. La que carga con la piedra para los trabajadores.